A través de un convenio de apoyo interinstitucional, el Gobierno Regional de la Libertad cedió a la Fuerza Aérea del Perú un terreno de 7.23 hectáreas para la instalación de una base o destacamento permanente de ayuda humanitaria en el sector Las Lomas, cerca al aeropuerto de Huanchaco. Como se recuerda durante el fenómeno del Niño Costero del 2017, la Fuerza Aérea ayudó a evacuar a personas aisladas y atender con ayuda humanitaria a poblaciones en riesgo con alimentos, agua y medicina. Con este convenio se podrá desarrollar similares acciones ante cualquier aislamiento de pueblos u otro tipo de emergencias. Un proyecto muy importante porque va a permitir tener aquí una logística y presencia permanente de la Fuerza Aérea que en tiempos de riesgo, de desastres naturales, nos sirve muchísimo porque con sus aeronaves podemos llegar a cualquier parte de la región de manera inmediata sin la necesidad de tener que traer una nave de Chiclayo, de Piura o de Ancash. Tenga usted en cuenta que la Fuerza Aérea tiene uno de sus principios que es la velocidad, la rapidez, la movilidad. Entonces en caso de un desastre natural nosotros necesitamos de forma inmediata socorrer a la población. No podemos esperar porque las 6 a 8 horas iniciales después de un desastre son básicas para salvar vidas. La Fuerza Aérea se comprometió a apoyar al gobierno regional con aeronaves y helicópteros para el ejercicio de sus funciones, previa coordinación, así como a brindarle apoyo y asesoramiento en acciones de gestión de riesgos y prevención de desastres naturales.